¡Aplausos! Nosotros, la Juventud Radical del Distrito de Saavedra, agradecemos al Comité Mayor de la Unión Cívica Radical por el espacio, a Mabel por la confianza, por la colaboración y principalmente por el silencio a la hora de dejarnos trabajar con total libertad. Y de algo pueden estar seguros. El 23 de octubre vamos a festejar y esta juventud volverá a ser protagonista con más jóvenes para que en el 2013 volvamos a festejar todos juntos. Vamos a seguir trabajando por nuestra democracia, por nuestra Unión Cívica Radical y principalmente por nuestro Distrito de Saavedra. Muchas gracias.